Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta que Antonia mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y la vida del bautismo cantaron los señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día anunció Levántate y Antonia mira que ya amaneció Tu amiga Priscila te desea en tu día mucha dicha y felicidad De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para santarte la otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Y por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Con pastines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Y por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Y por ser tu cumpleaños te venimos a cantar